El rey Juan Carlos y Bárbara Rey. Las fotos que lo confirman todo. El romance entre el rey emérito Juan Carlos y la actriz Bárbara Rey ha sido uno de los secretos mejor guardados de la historia reciente de España. Sin embargo, las recientes declaraciones de Ángel Cristo Jr., hijo de la vedette, han sacado a la luz una serie de fotografías comprometedoras que demuestran la relación entre ambos. Según ha revelado el hijo de Bárbara Rey, las fotos fueron tomadas por su padre, el fallecido domador Ángel Cristo, quien las guardaba en una caja fuerte. En ella se puede ver al monarca emérito y a la actriz en actitudes muy cariñosas y sugerentes, que no dejan lugar a dudas sobre la naturaleza de su vínculo. Uno de los pocos que han podido ver las imágenes en exclusiva ha sido el presentador Joaquín Pratt, quien ha confirmado su autenticidad y su contenido. Efectivamente, como dice Ángel, son subidas de tono, ha asegurado el periodista, quien ha añadido que, no dejan lugar a la duda sobre la actitud del uno y de la otra. Pratt ha detallado que, en algunas de las fotografías, Bárbara Rey aparece con una minifalda y sin ropa interior, lo que evidencia el grado de intimidad que alcanzaron el rey Juan Carlos y la actriz. Según el presentador, las fotos son, una bomba, que podría tener consecuencias para la imagen de la monarquía española. Por el momento, ni el rey emérito ni Bárbara Rey se han pronunciado sobre estas revelaciones, que han causado un gran revuelo mediático. Lo cierto es que el escándalo que involucra a la histórica mediática con el rey Juan Carlos seguirá dando que hablar durante las próximas semanas. ¿Qué opinas tú de este asunto? ¿Crees que las fotos deberían hacerse públicas? ¿Qué opinas tú de este asunto?